Porque la pregunta que uno se pregunta es, ¿cómo ya tiene el cuerpo de Vision? ¿Dónde estaba el cuerpo de Vision? Porque el cuerpo de Vision quedó en el piso. Cuando pasó Infinity War, el cuerpo de Vision se quedó en ese terreno y lo más seguro, los Avengers que quedaron, cogieron el cuerpo, se lo entregaron a alguien, maybe a S.H.I.E.L., maybe a S.W.R.D., no sabemos a quién se lo entregaron a ese cuerpo. Y ese cuerpo estaba guardado, es lo que se entiende que está guardado. Se hizo sketch de una escena que no sé si se grabó o no se grabó, que se supone que hubiera sido la escena final o una escena de Endgame, o eso es lo que se rumoraba. En algún momento se planteó que era Wanda como que yendo a ver el cuerpo de Vision. Exacto, el cuerpo en algún lugar está. Ella participa en Endgame, pasa la pelea de Endgame, muere Tony Stark, ella va al velorio de Tony Stark, porque la película no parece que ya está bien. Ella está en el episodio, en la película ya sale ahí. Y después de eso es que entonces sucede, vamos a poner que esto es transcurso una semana y las otras dos semanas es donde sucede, que ya entra este mundo falso, que ya está con el cuerpo de Vision, porque es lo que entendemos que está pasando en ese mundo, o que ya hace el trato. Es bien interesante cómo funciona esto, porque entonces él dice, este caso de personas desaparecidas está empezando ahora, ya han pasado tres semanas. Hay un periodo de tiempo donde no sabemos dónde está Wanda, o qué está haciendo Wanda, específicamente. Lo cual es interesante porque yo entendería que entonces Wanda en este momento procesa todo lo que tiene que procesar, se roba el cuerpo de Vision que no sé cómo nadie se enteró, que se lo robó. Si tú entiendes que cuando tú cruzas este mundo, tú no pierdes, pero te conviertes en algo un poquito más menos peligroso. Vamos a decirlo. Mónica entra básicamente absorbida por esta versión de la realidad que creó Wanda, o por lo menos hasta donde sabemos creó Wanda, porque para mí todo el punto de este episodio es decirnos Wanda es la villana, aunque probablemente no lo sea. No sabemos quién más está manipulando, si alguien más está manipulando. Yo teorizaba, y te pregunto, yo teorizaba que yo siento que ella no es villana total. Sí, este mundo es creado por ella o está creado para ella. Yo siento, yo siento que esto es un monkey spot. Sí, este mundo está creado para ella. Cuando tú ves el personaje de Cadenas, de Darcy Lewis, o la doctora Lewis, para aclarar, doctora Darcy Lewis, buenas noches, gracias. Pero, ella muy clara dice que alguien está, censoring ship, está controlando la imagen. Entonces, a mí no me cuadra. Que nosotros lo hayamos visto. No, 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 eso. A mí no me cuadra que, porque Wanda no sabe que ella está, ella está viviendo broadcast, ella no sabe que eso es un, eso, aunque ella está viviendo en esta fantasía, ella no sabe que ella es un programa de televisión. ella no está, yo siento que ella no estaría controlando el censor ship del programa. Tiene que ser alguien afuera, externo, controlando la imagen. Plus, que el punto aquí raro es Agnes. Agnes, si ella llegó a este pueblo y toda la gente del pueblo la convirtió en parte de su mundo, ¿por qué Agnes no aparece por ningún récord? Ella es la pieza que no cabe dentro de esta historia. por eso es que yo sigo pensando que nos encantaría que Elizabeth Olsen hace un trabajo espectacular cuando se pone como villana 10 de 10, porque es que esa mujer cuando presentan que ella hace y mira la cabeza, porque ella como que entorna la cabeza para el lado y tú viene en estilo Jason, que hace así y tú dices pero yo siento que esto es un monkey spot para ella. Que hay alguien más, yo siento yo siento que ella es la príncipe el que está en control y alguien le está susurrando a la vida pero en base a los poderes de ella, no como tal que hay yo pienso sabes que hay el caso de Mephisto, Mephisto lo que hace es como que manipula a la gente pero no necesariamente en este caso porque tiene poderes, puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, pero yo siento que alguien que le está diciendo como que mano, tú puedes traerlo a la vida, tú puedes ser feliz, Wanda está mal mentalmente, Wanda perdió al amor de su vida después de perder a su hermano, después de perder a su familia. Yo siento que ella está inestable pero no está en una ella está inestable, ella está mal emocionalmente pero no está en un nivel que ella es capaz de, o sea, en totalidad como que, ¿cómo lo digo? No la siento todavía. Ella no está capaz de matar al Mons todavía. Si recuerdan en el episodio 2 cuando Doty hablaba que el Doty es la rubia decía for the children, for the children. Lógicamente esto impulsa la mentalidad de Wanda a pensar en niños y lógicamente al final del episodio ella queda embarazada. Yo siento que la narrativa de los episodios está hecha para que ella modifique. ¿Por qué? porque es Agnes la que llega en el primer episodio y dice ¿dónde se casaron? ¿de dónde son ustedes? Lógicamente esto modifica a Wanda un poco y Wanda entonces se hace el anillo se crea comparando específicamente esto con los cómics Mephisto necesita a los hijos de Wanda Mephisto en los cómics sabe que Wanda es muy imposible de controlar porque Wanda es Wanda es alguien como que estructurada ella aunque esté completamente ella aunque esté completamente aunque Wanda esté totalmente en control ella es muy estructurada ella es muy segura como ella habla ella es muy segura de sus cosas Mephisto necesita que ella tenga a sus dos hijos o la engaña para que nazcan dos hijos donde el alma de Mephisto se pueda meter en estos dos nenes y él después llevárselos porque lógicamente en los cómics Mephisto se lleva a estos nenes ella no es villana total todavía si va a ser villana va a ser villana cuando sus hijos se los quiten yo creo que hay más episodios corriendo hay más cosas pasando lógicamente nos enseñaron los episodios donde la la trama ha cambiado que es donde el episodio como que corta como si hubiera un editaje malo un editaje por encima del otro y por eso es que a mí me da la impresión que a mí mi teoría siempre va a ser la misma puedo estar súper mal en la teoría pero mi teoría es que hay alguien más controlando hay alguien más porque si ella no sabe que está haciendo broadcast como rayos se está censurando el broadcast sería interesante que fuera Wanda la villana o verdad pero que te lo digan desde el cuarto episodio como que le quita impacto cuando todavía nos falta un poquito más de la mitad este plus Agnes que es el personaje este personaje que cuando tuve en la pared o por lo menos en la imagen que se reveló todos los personajes encontraron quién era menos Agnes y obviamente WandaVision pues todo el mundo sabe quién es y sabiendo que esto va a conectar con Doctor Strange y volvemos a ver la escena de Mónica pero vemos la versión extendida lo que pasó que no vimos como ella llegó super creepy nuevamente y es Wanda quien la saca con sus poderes no la mata la puede haber matado Wanda tiene el poder para matarla ella como que la empuja fuera de la tendidad todavía no está ahí y y definitivamente y hay un glimpse en ese momento tanto de locura como de claridad cuando tú la ves que empiezas a arreglar otra vez exacto por eso es que yo me confunde por eso es que yo siento que ella no va a ser Viana completamente porque en ese momento que ella como que empieza a arreglar todo como que su cara como que vuelve otra vez y dice y dice algo que no está normal en mí algo que no es y qué pasa Vision se está dando cuenta mucha gente piensa que es que ella está controlando el cuerpo muerto de Vision pero ahí me da la impresión que no porque es que él se siente muy Vision él se siente muy natural y cuando lo vimos en la escena de los vecinos qué está pasando de qué están hablando él estaba solo no era ella la que estaba controlando no sé si en este y he tenido esta disyuntiva en este episodio es ella está controlando el cuerpo muerto o Vision está vivo porque Shuri logró bajar toda la información y ella lo tiene atrapado y así es que lo recuerda es una de las preguntas que está en la pizarra si Vision se lo llevó por ejemplo se lo llevó y Shuri está viva porque no es posible que Shuri haya hecho regresar a Vision otra vez con una mini memoria con una mini memoria con pero este es el recuerdo que ella tiene de Vision esta es su última imagen Amin cuántas Infinity Stones son 5 la figura tiene que ver con esto tiene que ver con AIM tiene que ver con alguna tiene que ver con la estrella esta cualquier estrella demoníaca en lo personal yo pienso que Wanda es mala yo ahora mismo dejándome llevar simplemente por la serie obviamente te están tratando de vender que ella es la mala porque literalmente esas son las últimas palabras del episodio Wanda está haciendo esto yo creo que hay algo más me encantaría que se fuera mala porque sabemos en base al trailer que ella va a defender su hogar y contra quién lo va a defender contra la gente de Sur que está tratando de entrar quiero ver ese enfrentamiento tampoco aparece Doty yo pienso que Doty no aparece específicamente porque ella aparece nueve en el episodio en este momento o todavía no la hemos visto pero también yo creo que en cuanto a producción ellos supieron no meterla porque Baby Doty es alguien más importante eso es mejor dejarla como más aparte y luego entonces hablamos de ella hay que ver yo no sé a mí la serie está súper interesante yo tengo a mí yo vi unos leaks hace mucho tiempo no voy a decir qué son pero en una foto donde salía Doty Agnes y Wanda en una ropa específica y eso decía mucho específicamente quiénes eran y eso creo que en parte porque yo he pensado que siempre son unos personajes específicos pero mi historia sigue siendo la misma mi historia sigue siendo que aquí hay alguien más controlando a Wanda no me sorprende que existan dos villanos dentro de esta historia gente rumoró que Nightmare estaba como villano y Mephisto es otro no me sorprende que Mephisto yo también escuché que era como una amalgama de los dos villanos como que pero no me sorprendería no me sorprendería que Mephisto controle los nenes que lo que quiera Mephisto como su plan final sea los nenes y que Nightmare quiera romper el multiverso porque en el episodio anterior yo siento que son los nenes quienes descontrolan toda la casa que no es ella ¿sabes? cuando ella está tratando de desaparecer la cigüeña y no puede yo siento que la magia de la cigüeña la hizo la hizo Wiccan porque es el que tiene poderes como ella lógicamente ella no puede destruir la magia de otra persona si tienes razón y creo que es muy probable que tengas razón va a ser interesante como estos eventos van a seguir desarrollándose porque sabemos que Marvel está el punto de Marvel ahora mismo es crear los John Avengers y tener la Wiccan y Nightmare Speed es un nacer bajo la manga y sabemos que va a salir Katie B. Shaw sabemos que va a salir Miss Marvel Spider-Man técnicamente un John Avengers en esta versión del MCU Ash nos pregunta ¿creen que Duster Strange salga en algún punto para hacer la conexión? ¿Veis al final? ¿Puede salir en el episodio final? ¿El último episodio? ¿El último episodio? ¿Puede salir? Si es que ella rompe la realidad o es alguien más que lo hace él diciéndole Wanda I need your help porque fue ella quien abrió el sello del multiverse Oh, parándola o que ya se va a convertir en villana y se tenga que enfrentar pero siento que eso si ya fuera la villana él no debe salir ¡Suscríbete!